¡Suscríbete! 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 Bueno, el retweet es para conseguir más subs entre nosotros, ya, o sea, ustedes retuitean, sale en la descripción, digo, sale en el retweet mi canal y, bueno, se gana la intro, ok, eso ha sido todo, esperamos el ganador, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, hasta luego, más información en la intro, así que no os quitéis la ventanilla de Windows, digo, de Chrome o de Firefox, lo que tengáis abierto, entonces no explodemos, creo. Bueno, eso ha sido todo, la verdad es que viva votando y recuerden, podrían ser ganadores, hasta luego.